El momento más difícil para los dos, ¿cuál ha sido? Para mí, cuando entró él, porque él llegaba y yo tenía el carón así, ¿sí me entiendes? Yo de vaina lo saludaba. Veníamos con unos pases, ay, así me trataba acostumbrado a escucharlo, le gustaban, ok. Pero, es que cuando te escuchas algo nuevo, me dije, pero yo hago tal cosa y ni mira ni nada. Entonces cuando tocaba, él, morocho, morocho, morocho. Bueno, guay, ¿qué hago? Entonces llegó un momento que nos subía a los dos a tocar merengue. Yo toco mi acordeón bien relajadito, o sea, yo no me mato. Y cuando nos subía a los dos, yo quería pero desarmarlo, o sea, no, soy una vaina. Añenados con Ali. Añenados con Ali. Añenados con Ali. Gracias.